¡Adiós soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisuma Coreano con mi La Shira de Shiro Noyume Edición 10 de Maya Edición Día de las Madres Tarde pero seguro decía por allá mi queridísima abuela Que aunque este año no estuvo físicamente con nosotros el 10 de mayo Pero allá en el cielo, fíjate como es, eh Allá en el cielo Diosito tiene Wi-Fi Y le van a poner la YouTube Ay pobre de mi abuela que va rodeada de ángeles y querubines Y le van a enseñar el **** todo este Va a decir, ay no hombre, vergüenzate mi abuelita Va a decir, apáguenle el modem aquí Venía yo a descansar, no que me pongan este ¡Harta estoy! Pero que barra con las mamás, ¿o no? Que si barre, que si trapea, que si no barrotraste Que a ver, a ver esos dramas No hombre no, una también como hija necesita su momento De recreación, de ver el drama Esa lista que tengo en Netflix de 20 dramas No se va a ver solo Pero que bonito es tenerla con nosotros ¿Eh? Ay no puedo decir, no sé hablar Regresen a la primaria, no sé hablar Mi madre tanto que se esforzó por darme estudio Y mira, la **** no sabe ni leer un párrafo que está allá enfrente Y lo tengo en la computadora que es lo peor de todo Te decía yo, pero que bonito es tenerla con nosotros, fíjate Porque allá al rato cuando ya no estén ¡Ay, te veré! Derrabando las grandes lágrimas Y pues ahora sí, aunque quieran regresar el tiempo Como decía mi abuela ¡Ay, estarás derrabando lágrimas de ****! Pero pues ni porque te avientes al cajón Ya no se regresa el tiempo, hermano Así que este es momento de disfrutar De apapachar, de regalar ¡Qué fuerte y qué intenso lo que yo te acabo de decir! Pero no me hace dejar mentir Ya cuando la mamá ya no está Entonces no, no falta la horda de hijos Que hagan ya un mar de lágrimas Pues ya pa' qué Y yo no te estoy mintiendo, yo no soy política Yo no soy servidor público Ni tampoco soy diputada Ni soy la presidenta de tu colonia Que te promete que te va a pavimentar la calle Y te va a meter en drenaje Allí en la aldea No, hermano, yo te hablo con la verdad Pero es lo que te tocó ¿Qué se va a hacer? Es tu madre Es lo que te tocó Y ni modo Y la que críe Y la que se embarace Y la que soporte Porque puede ser una de esas mamás estrictas ¿No te tocó ver a tu amiguito? A tu amiguita allá en la secundaria Que tantito no llegaba la hora Que tenía que llegar a casa Y ya ellas a la mamá Corre que te alcanzo Y va a sacar al luchito De la abuelita de amigos ¡Qué vergüenza! A mí nunca me tocó de esta Pero porque también mamá ausente Porque mi mamá trabajaba todo el día Y una de lo que sea de cada quien Era niña bien portada Una sola vez Me fue a alcanzar mi abuelita por allá atrás Con una vara por andar jugando Según yo me acuerdo No me había tardado mucho Mi abuelita decía Que me había tardado mucho Pero yo me acuerdo que no ¿Y qué me dices de la mamá sobreprotectora? ¡Uy! De esas hay muchas Yo conozco varia De esas que van a dejar Todas las mañanas a la secundaria El c***o muchito ¡Ya está grande! Ya es un señor Ya tiene pelo p***o Y ya me van a dejar El muchito ya está traiendo A mi hora del recreo ¡Ay! Pero pobrecito Desde la mamá mi querubín No me lo vayan a hacer algo No me lo vayan a malcriar Y a mi hora del recreo Por Dios ¡Ahí va la mamá! ¡Echa la mocha! Hacer su quehacer Para que a las 2 de la tarde Ya esté parada En la puerta de la escuela Porque ya salieron Y ¡Ay! Va a traer al niño Y hasta la conocen los maestros Todavía la desfachatez del hijo Tremendo monigote Y también le dice a la mamá ¿Me compras una coca? ¿Me compras unas sabritas De esas que traen tazo? Y ¡Ay! Va la mamá Con toda la mochila Cargada de libros En la espalda No vaya a ser que Al pobre querubín Se le vaya a desviar Un disco de la columna Figurate Y luego Esos hijos son los más malagradecidos Luego se consiguen una esposa Que mira Parece que m***o Traía aquí en la cara Como le hacen a la mamá Eso ya no es Eso Perdóname Pero eso es pecado Eso es pecado Dice la Biblia A esas mamás Se les va la vida En ir a traer Y recoger a los hijos A la escuela Y ya después Al ratón y las gracias Le van a dar a los hijos Yo conozco a varios Yo tenía una compañerita En la primaria Pero eso era en la primaria Una En la primaria Una hasta chiquita Que el ratón vaquero Yo tenía una Una compañerita Que todos los días La mamá La peinaba de diferente peinado Como si fuera quinceañera La muchacha Pero mira Unos rulos Unos caereles Unos chongos Así Una envidia Porque tú De chiquita Jotilla Te daba una envidia De que Tener a la compañera Con tremendo peinado Y tú pues Pelona Porque no había otro Más que carasquete Corso El que te dejaba de entrar Y que me dices De la mamá ausente Yo tuve de esta Ay perdón Ay ni modo de yo Mi mamá está ya para Pero yo tuve de esta A la que únicamente Le conocen la firma En la escuela La firma Y el número de tarjeta Que es el que pasa Cuando hay que pagar Las juntas Los teques Las asambleas Porque en la vida Se van a parar Esos papás ausentes Esas mamás ausentes Pero hay por varias razones Unas que de verdad Si son muy dejadas Y otra Porque es lo que hay Porque tienen que ir a trabajar Y mantener los chilpayates En ese Está mi mamá Ahí No creas que por dejada O bueno Quien sabe Pero es que mi mamá Trabajaba todo el bendito día Y a mi Bendito Dios No salí de escarrilada Y hago videos en internet Pero si no Yo donde estuviera tirada Debajo de que puente O ya ni estuviera acá Pero muchas de nosotras Que somos kpopers Y doramaníacas Tenemos la suerte De que nuestras mamás Se convierten En nuestras mejores amigas Con las cuales Podemos chismear De kpop Y hay unas Que hasta se sobrepasan Y hay unas Que se toman Muy en serio El papel de ser La mejor amiga Kpopers de su hija Y hay unas Que cuidadito Y les hablas Cuando están viendo Su drama O cuando están viendo Sus coreanos En la Netflix Cuidadito más Si le pides Un vasito de Pepsi Porque hasta La botella te avienta Pero también Coto no abuses O sea es tu mamá Ya te crió Nueve meses en el vientre Y todavía te tiene Que servir Pepsi Todavía te tiene que Calentar la tortilla Pasar el plato Todavía te tiene que Servir tu agua Para que te tomes Tu pastilla Oye eso ya no Eso ya no es consentimiento Eso ya es La verdad Lo que sea de cada quien Porque hay unos Hasta señores Ahí todavía Y ahí les andan Sirviendo todo Como si Que como si un favor Le debieran Las mamás No eso ya Eso ya es La verdad Tu que tipo de mamá Tienes Tu mamá es Kpoper Le gustan los dramas O te prohíbe A mi Yo ni le gusta Ni le disgusta X Le da igual Pero mira Sea como sea Es tu madre Y abrázala Quiénela mucho Apapáchala Este 10 de Maya Aunque no la hayas Regalado nada Pero abrázala Ahora si que como dicen Las mamás El mejor regalo Es que obedezcas Es que Levantes tu plato De la mesa Y lo laves Masea Échalo ahí En el lavadero A mi porque me da Asco lavar traste La verdad Pero si lo levanto Antes no lo levantaba Ahora ya lo levanto Valórala Ahora que está Porque cuando ya no esté Ahí te digo Ahí vas a andar berreando Hasta en el cajón Te vas a querer meter Pero ya pa' qué Ya no se puede regresar El tiempo Ah pero cuando estaba Con vida Nada Te ibas a asomar de ella Pero ni un par de aguacates Te digo que le llevabas Ahorita Nada que mañana Porque quién sabe Si amanezcamos vivas Y es que mira La vida Como un pestañeo Ya siempre te lo he dicho Y acompáñame A leer estas historias Que me mandaron Mis comadres Sobre sus mamás La siguiente historia Nos las manda Mi comadre Grecia Milly Querida Cotorra corazón Una pena muy grande Embriaga hoy Mi alma Mi mamá Que felizmente Se buscó otro varón Porque mi papá Se metió con la maestra La maestra de qué Ahora no deja de hablar K-pop Y de doramas Antes La loca Era yo La loca Fíjate Es una falta de respeto Para las que vemos drama Y escuchamos K-pop La que tenía una obsesión Irremediable Por los coreanos Era yo Afortunadamente Me curé No hombre Pues si no es una gripa O sea no es una gripa Que con un regaderazo Se te quita Ahora Soy solo fanática Si no obsesiona Ok Pero ella Hermana Pido por su alma Está a punto Mamá búscate uno Búscate uno de esos Yo quiero uno de esos Para mi mamá Mira Si el señor Se aburre de tu mamá Pásame su contacto A lo mejor Mi mamá anda soltera Mi mamá Hasta me preguntó Cómo se puede hablar Con el dueño De la Ay no puedo Con esto Espero que lo que me estés contando De verdad sea mentira Porque no puedo Dice Mi mamá Hasta me preguntó Cómo podría hablar Con el dueño De la Netflix Porque ella quiere Que pongan Más K-dramas Que pongan Goblin Yo también quiero Que pongan Goblin Pero ya ni yo Cuando era otaku Y veía Un anime diario Me despido de ti Querida Cotorra corazón Esperando Tú ilumines Mi camino Te escribo Desde mi habitación En un lejar En un lejar Es que ya no puedo Ya no puedo leer Porque de verdad Me está dando mucha risa Cómo me escribió Te escribo Desde mi habitación En un lugar lejano Mientras las gotas De lluvia Caen por mi No puedo ser seria No puedo ser seria Mientras Mientras las gotas De lluvia Caen por mi ventana Y el vapor De mi café Inunda esta recámara Se despide de ti Grecia Alias La antes Obsesionada Ok hermana Mira Yo veo muy Muy tajante Tu caso Desconéctale Netflix Ahora Si la mamá Ya Te aguantó a ti Cuando la loca Y la obsesionada Eras tú Ella es tu madre Mira Curada Curada No creo que estés Entonces Yo que tú Le voy haciendo También Cancha A ella Ahora Regresando a lo Del viejo Adinerado Sácale Antes de que se pele Sácale hermana Sácale Que para el álbum Que para el concierto Invéntate conciertos Que no importa Que no vaya a haber Y vea Haciendo tu ahorradito Porque va a haber Vario concierto En los méxicos Digo No sé desde donde Tú me escribas Porque dices Que en un lugar Muy lejano Mientras las gotas De lluvia Caen por tu ventana Pero de todos modos Sácale comadre Y ya cuando Deje a tu mamá Pásame su contacto Mi mamá La siguiente cartita Que nos llega Hasta esta redacción Es de La Barrita Inmaculada Cotorra corazón Recurro a ti Ente lleno De sabiduría Y de luz Soy La Barrita Fíjate que mi caso Es como el de cualquier K-poper en la México Mi madre A la que le apodaremos La Barrota Ay no hombre No Tiene un Por los coreanos Y he de reconocer Entre lágrimas Y sollozos Que ese sentimiento Hacia ellos Fue causado Por mi Soy K-poper Ex-Sol Para ser honesta Desde los 13 años Y desde entonces Le llené El buche De piedritas A la Barrota En numerosas ocasiones Ella me dijo Shhh Cállate hombre Me tienes harta Con tus chinos Eso Tus monos Si los vas a oír En silencio No todos se tienen que enterar Que te gustan Esas cosas Del mismísimo Vaya tu papá Y yo no tengo Los bisteces fritos Así le dijo Así me contaron Que le dijo Yo tengo una amiguita Que era tu vecina Y así me contaba Que te gritoneaban Cuando estabas ya de intensa Que querías que todo mundo Se pusiera a ver dramas contigo Oye pues la demás gente Tiene ocupaciones Su dolor más grande vino Cuando influenciadas por mi Mis hermanas También agarraron el gusto Por el chiquitongo De los coreanos A mi también me gusta Mucho de eso Me encuentro Entre la espada Y la pared Renunciar a mis coreanos O al amor De quien un día En su vientre Cargó dolor Y cansancio Aquella rosa Ay no hermana Que barba Ustedes ni el perdón De la madre Ya Vamos a leer otra vez Esto porque Mira me gusta Tu estado de poetisa Dice Me encuentro Entre la espada Y la pared Renunciar a mis coreanos O al amor De quien un día En su vientre Cargó dolor Y cansancio Aquella rosa Fresca de abril A mi fiel querubín Aquella que Tiene un nombre Común Común Como las margaritas Y para no hacer Tanto alarde Querida cotorra Corazón Esa mujer De quien hablo Es mi amiga Constante Su nombre Es mi madre Un aplauso Un aplauso Por tan bello poema Ahora A mis 22 años Aunque ya no se pone De la misma manera Porque ya doy gasto Ah porque eso si Ni creas La señora Tantito no le doy Lo de la semana Y ya me corta el modem Yo si te tuviera de hija No hombre ya te tuviera Corrido de la casa Es muy Esto que estas haciendo Es una burla muy grande Lo que estas haciendo Que se entiende tu mamá Que mira Lo que me estas contando Por lo menos Ahora Ah mira Ya me cayo bien Ya me caiste bien Dice Pero por lo menos Ahora Le gustan Las Blackpink Ella dice Que las Negrorosa Son muy humildes Mis chiquitas Que se les ve La humildad En sus rostros Eso si la verdad Lo que sea de cada quien No han perdido el piso Mis comadres Me despido de usted Querida Cotorra corazón Esperando que estas súplicas Lleguen a sus oídos Y que con la sabiduría Que el báculo Le ha conferido Sea de ayuda En esta vida Y en este pesar Que acongoja Mi corazón Atentamente La barrita marinela Y un poquito De mi cosecha Que yo le estoy poniendo También No creas tú Que son muy poetisas Y así escriben Un poquito Yo le estoy poniendo De mi cosecha La siguiente cartita Que llega a la redacción De Cotorra corazón Es de María Clara Querida Querida Cotorra corazón Recurro a usted En este momento En el que la tormenta Ha pasado en mi vida Me causa alegría Contarle Que como dice La mujer billboard De este año Shakira Después de la tormenta Sale el sol Aunque últimamente Mi sol Con mucho destello Y mucha tormenta Solar He de decir Porque Hijo mano Que hay unos calores Que bueno Eso ya es punto Y aparte El motivo de mi carta Es para expresar El penar Que una chiquilla De nueve años ¿Quién es nueve años J? Eso ya no Eso es ilegal Ah no Que una chiquilla De nueve años Experimentó Durante diez años Mi madre Una mujer imprecable De la cual No tengo queja alguna Pues sería Mira mira Yo Estás mandando una carta Y quejándote Yo no diría Que muy libre De la quejación No andas De la cual No tengo queja alguna Pues se quita El bocado De la boca Para dárselo A sus hijos Porque yo soy Hijastra Que barro No es cierto No dice eso Yo me lo inventé Pues se quita El bocado De la boca Para dárselo A sus hijos Pero esa mujer Aquella señora Que aún cree Que el teléfono Me puede explotar Si me lo pongo En la chichi Ella no quiere Que yo vea Que hay dramas Le meten música De suspenso acá He tenido Que durante todo Este tiempo Que ella Me había prohibido Ver dramas Y oír K-pop Yo los veía Y oía A escondidas En mi closet Un closet En alto relieve En terminaciones De madera Ollamel Barnizado Al alto vacío Con puertas Corredizas Zapatera incluida Y un espacio Para los cobertores Muy cómodo La verdad Pero ahora Con unos años Encima Usted entenderá Querida cotorra corazón Que el closet Me queda muy chiquito Mi madre Quien pensaba Que por ver dramas Me contagiaría De las enfermedades De los protagonistas Ahora es más Comprensiva con ello Pero aún así Es difícil olvidar Cómo me tenía Que esconder De mi propia madre En el fondo Del ropero Y es para mí Aún más complicado Ver a un cien pies Y no recordar Cuando Yimi no Se agarraba a besos A Park Shinhei En la bodega De la cocina Me despido de usted Querida cotorra corazón Esperando su sabiduría Ilumine mi triste vida Atentamente María Clara O sea Tú nada más Viniste a bufar A tu mamá Y a presumirnos Aparentemente Tu closet En alto relieve Con terminados En madera Ollamel Barnizado Al alto vacío Con puertas Corredizas Zapatera incluida Y un espacio Para los cobertores ¿De qué tamaño Estará tu closet? El mío está chiquito Pero sí quepo ahí Porque yo no sé Qué tantos cambios Habrás tenido Pero en mi closet Yo sigo cabiendo Y yo desde hace mucho tiempo Que en el closet Ya no vivo Como desde los 17 Entonces después de haberme Ha venido a bufar Sobre mi verdadera identidad Que aparentemente También se quedó Encerrada en el closet Estas son las tres cartitas Que he decidido Leerte el día de hoy La verdad es que Me llegaron más A mi Instagram Si quieren que yo Les lea más historias Díganme acá abajo En los comentarios Y si tú quieres mandar Alguna historia Recuerda seguirme En mis redes sociales Y mándamela Con este formato De cotorra corazón A mi Instagram Y ya en otro video Las estaremos leyendo Si tú quieres también Escribelas acá abajo Y ya las estaremos leyendo Y pues nada hermana Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Feliz 10 de mayo Atrasado como yo Es que yo pienso Por más mala que sea una mamá Yo no creo que merezca El desprecio de un hijo O bueno yo no sé Porque no me ha tocado Mi vivir Afortunadamente A mi me tocó Una mamá muy cool Muy chida Un beso a todas las mamás Y hay mucha mamá K-poper Que ve mis videos Hay mucha mamá Doramaníaca Que ve los videos Les mando un abrazo Les mando un abrazo A todas las mamás Espero que se la hayan pasado Muy bien Y todo el año Es día de la mamá Se nos olvidan los hijos Pero no nos juzguen Estamos creciendo Ustedes ya fueron chiquillos También Ustedes ya fueron adolescentes Adolescente Dice la vieja Que tiene ya casi 30 Joto De verdad No hombre No perdono ni la edad Pero ya fueron jóvenes Ya se divirtieron Entonces ustedes ya pasaron Ya fueron hijos E hijas E hijes Entonces ustedes saben Lo que pasa por nuestras mentes Ahorita Entonces también No nos culpen Denos tantita chanza La vida Nos va a poner en un lugar Y la vida Nos va a dar un sacudón Que vamos a reflexionar Y vamos nuevamente A regresar Al Nid Un abrazo Para todos ustedes Y se despide Su queridísima amiga La cotorra corazón Bye bye Que barba rara No tengo perdón de Dios Yo la bufadera Las mamás